Hola, estamos aquí con Armando Vizcarra, él es director presidente del grupo Agrovisión, que es un grupo integrador, como tú dices, como me explicaba, un grupo que distribuye, me imagino, insumos a los productores, obviamente a los productores, al sector agropecuario. Y pues Armando, nos gustaría que nos platicaras bien a bien, qué hace, cómo surge, qué importancia tiene, obviamente, ser este distribuidor, concentrar primero, me imagino, todos esos insumos, qué tipo de insumos son, insumos agrícolas, de maquinaria, de equipo, y cómo llegan al productor, cuál es el beneficio, en fin, pues yo creo que hay muchísimos temas de que platicar. Y vamos ahora, así como dice, a empezar por el principio. Muy bien, Luis, te comento, Agrovisión Integradora tiene 20 años y tenemos, estamos, tenemos 2.500 productores asociados, con 70.000 hectáreas de diferentes cultivos, entre ellos, principalmente trigo y maíz. Los asociados, disculpa que te interrumpa, son compradores al mismo tiempo. Sí, son nuestros productores. Son nuestros productores. Y lo que hacemos es, aprovechamos ese volumen para suministrarles diferentes cosas, ¿no? O sea, entre ellos, dinero, tenemos nuestro propio banco, un asofón, le suministramos el seguro agrícola, tenemos nuestro propio fondo de aseguramiento, las semillas, nosotros mismos las reproducimos, los fertilizantes los importamos, sobre todo los fertilizantes granulados, amoníaco también, de parte de Pemex. Entonces, lo que hacemos siempre, estamos buscando comprar en forma más directa, con el objetivo que es bajar los costos de esos insumos al productor. Entonces, nuestra función es aglutinar esa demanda de los insumos, conseguir los buenos precios y que ellos se dediquen a producir. Posteriormente, ya que terminan de cosechar, tenemos diferentes centros de acopio en cinco estados de la república y nosotros encargamos ya de la comercialización. ¿Operan a nivel nacional? Operamos, sí, estamos en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Bajira. ¿Y de ahí distribuyen a otros, obviamente, a todos los estados? Sí, traemos los dos productos importantes, traemos trigo, maíz y algodón. El trigo, en su mayoría, se va a exportación. Exportamos principalmente a Italia, a Estados Unidos, a Argelia y en los momentos, un poquito al pecuario. Y lo que es el maíz, lo que estamos haciendo, nosotros vamos y suministramos en forma directa a la industria del mixtamal, a las tortillas. Entonces, lo que hacemos, nosotros agarramos, seleccionamos el maíz, lo cribamos, encostalamos y se lo ponemos en la tortillera. Y eso estamos en toda la república, o sea, no solamente en los seis estados, sino en toda la república estamos distribuyendo el maíz encostalado. Perdón, ¿mencionabas también dentro de los íntimos maquinaria y equipo o no? No, no. ¿Es solamente insumos? Es solamente insumos, agro, todo lo que tenga que ver con fertilizantes químicos, granulados, líquidos, esa parte. ¿Y cómo surge la idea de Intereso? Me imagino que viste ahí todo un desorden en ese mercado. Cada quien compraba como quería. Pláticanos. Definitivamente, hace 20 años que entramos en esto, veíamos que los productores, para empezar, le duraban mucho tiempo en pagar, seis meses en pagar, voy a hablar de Mexicali, que fue donde nació Agrovisión. Y por otra parte, le duraba mucho tiempo en descargar el producto, entonces ahí vimos una de oportunidad y también veíamos el abuso que hacían en los precios, en los financiamientos, en los precios de los insumos. Que le vaga, obviamente, considerablemente la producción y no era negocio. Exactamente. Entonces, de ahí nació la idea y es por eso que nuestra función es acercarles al productor en tiempo y forma, calidad y al menor costo posible. ¿Y cómo operan en sí? O sea, a pesar de que son 2.500, me imagino que se puede integrar o puede asociarse cualquier productor que quiera, que tenga esa necesidad. Completamente. Pasa por una selección. Vemos, o sea, queremos productores buenos, que sean honestos. Hay una selección, como tú dices, y obviamente productos, solo ciertos productos. Solo ciertos productos. No todos. No todos. O sea, tenemos alrededor de unos 4 o 5 productos, pero principalmente, repito, es el trigo, maíz, algodón, las semillas, en su momento algo de forrajes, pero si seleccionamos, somos muy cautelosos para dar el crédito para los que vamos a trabajar, para los productos que vamos a trabajar y sobre todo que sean productores responsables y que produzcan calidad. Y eso es lo que hacemos. ¿Es una estrategia de que el productor va a ser más eficiente, llamémosle, más productivo, valga la redundancia? Otra de las cosas que hacemos para garantizar eso es, tenemos un sistema que le llamamos nosotros un sistema de productividad y que abarca la asistencia técnica, mejoras agronómicas, transferencia tecnológica, nuevas variedades. Son varias cosas que hacemos para que el productor tenga mejor productividad y mejor rentabilidad. Esa es la parte del éxito, podríamos llamarlo. Exactamente. ¿Y qué ruta sigues regularmente? O sea, por ejemplo, lo que explicabas que no nada más se queda en decirle al productor, pues yo te doy todos los insumos, sino que hay otro tipo también de asesorías para que ese productor pueda vender su producto, lo mismo en los mercados nacionales que en mercados internacionales. Sí, bueno, nosotros le estamos sugiriendo las variedades que siembren y en forma constante le estamos diciendo cómo están los precios del mercado internacional, nacional y las tendencias. Por otra parte, también lo que hacemos, estamos registrados ante Acerca para hacerle toda la gestión de apoyos, también cubrirles por si el precio baja. Hacemos toda esa labor de gestoría para que el productor tenga certidumbre en el precio y seguridad. Pues qué importante tener una empresa como este tipo y qué buena idea que se les ocurrió, porque yo me imagino que los productores asociados que los tienen están felices con Agrovisión. Bueno, a nosotros nos da mucho gusto, pues también poder transmitirle en este sitio, pues sobre todo que va dirigido a los productores, que es lo que hacen. Ojalá nos permitas, pues en algún momento creo que van a andar muy activos ahora con esta inauguración de la planta de Durango. Vizcarra, de Durango, y bueno, pues a Bacalain tengamos oportunidad de ampliar y en otras ocasiones también, porque yo creo que lo que le hace, en mi opinión, lo que hace mucha falta es la información. Asistimos a un evento donde cumple 20 años aquí. Nuestro querido amigo Juan Carlos. Es un productor de mercados donde ustedes han sido parte importante. Y yo creo que esto pues debería de ser, debería de permear, así como ustedes tienen unos productos muy selectivos, ¿verdad? Claro, que son la base del éxito también para no dispersarse. Pues yo creo que hay que hacerlo en otros tantos puntos. Completamente, es algo que se debe replicar en todos los productos. Pues te agradecemos la presencia. Un placer. Igualmente, gracias. Gracias.